Hola, buen día. Soy Manuel Chugizarreta, especialista de productos de Avid Technology. Y hoy estaré presentándoles la nueva integración que tenemos en Editorial Management con Adobe Premiere Pro. En Avid estamos conscientes de la gran necesidad que tienen las productoras y postproductoras de trabajar y colaborar de forma tanto remota como local. Y además optimizar estos flujos de trabajo. Avid Editorial Management es un sistema intuitivo de gestión de activos que es fácil de usar, instalar y configurar. Y que te permite la introducción de la plataforma Avid para clientes de postproducción. Está completamente integrada con el sistema de almacenamiento compartido Avid Nexus. Y permite a los equipos buscar, visualizar media, seleccionar, crear y usar proyectos y mucho más. Todo esto, desde cualquier lugar, usando solamente un navegador de internet, Avid Media Composer o Adobe Premiere Pro. Sí, es cierto. Nuestra asociación continua con Adobe nos ha llevado a nuevos niveles de colaboración. Hemos agregado Avid Editorial Management como una aplicación integrada dentro de Adobe Premiere Pro. Déjenme comenzar por mostrarles el corazón de Editorial Management. ¿Qué es el sistema de almacenamiento compartido Avid Nexus? Para quienes no saben, Nexus son las siglas de Next Generation Intelligence Storage. Además, de haberle incrementado la capacidad y el performance a través de los años al sistema, hemos incrementado también el número de flujos de trabajo posibles. Por ejemplo, la capacidad de definir qué espacio de trabajo, workspaces, quieres proteger y cómo los quieres proteger. También incorporamos la posibilidad ahora de lo que se llaman Cloud Workspaces, que es la posibilidad de colocar estos espacios de trabajo en la nube. Recientemente, hemos agregado la posibilidad de que los administradores del sistema asignen qué espacios de trabajo pueden ser vistos e indexados por Editorial Management a través de lo que sería el Nexus Whitelist. En la página web de administración, asignamos a los usuarios y sus permisos, lo cual nos da una gran flexibilidad y seguridad, pues estamos utilizando esto de manera segura y remota. Además, también ofrecemos soporte para aplicaciones, desde luego, del software de Avid, pero también de otros softwares como son Adobe, de Blackmagic, de Apple, y ahora flujo de trabajo de VFX, efectos visuales, con Autodesk. En este momento, yo estoy en la península de Yucatán, y a través del navegador Chrome, me estoy conectando a un sistema de Editorial Management que se encuentra en Burlington, Massachusetts, nuestra casa matriz, por lo que obviamente, esta conexión puede ser desde cualquier lugar. Y se logina en el sistema, y tengo las herramientas que me permiten navegar y buscar media en los espacios de trabajo a los cuales ya fui previamente asignado. Además, puedo ver dentro de este espacio de trabajo lo que son los proyectos, los pins, las carpetas, todo esto que se encuentra dentro del Avid Nexus. Al cambiar de usuario, ahora solo estoy visualizando los espacios de trabajo a los cuales fue asignado este nuevo usuario por parte del administrador. En la parte superior del navegador, hay aplicaciones para navegar, para buscar a través del almacenamiento Nexus. Otras aplicaciones, por ejemplo, como la de procesos, te permiten ver qué progreso existen en los renders y a través de los procesos distribuidos. También tenemos lo que es el AppLogger, que es un logueador personalizado. En el app de navegación, notan ustedes que estoy viendo los proyectos y media, y si se dan cuenta, los íconos en la estructura de carpeta es la misma que de mis proyectos dentro de lo que sería el Adobe Premiere Pro. Los íconos son diferentes a los usados por el Avid Media Composer, de manera que pueden ser fácilmente diferenciados de lo que son proyectos de Adobe Premiere Pro, sus pins, su media y las producciones en Adobe Productions. Si quiero ver cualquier media, simplemente le hago doble clic y el activo se carga inmediatamente en el player para ser reproducido. Una vez que lo empiezo a reproducir, esto puede ser hecho de diferentes tamaños, una ventana personalizable de acuerdo al tamaño que yo quiera, o también, inclusive, podría tenerlo en pantalla completa al darle botones de icono. Vale la pena mencionar que si tuviese un segundo monitor, tengo la posibilidad de hacer este broadcast de la imagen al segundo monitor y tener el navegador en la parte izquierda, la cual me predicta una gran flexibilidad de navegación. Todo esto a través de un navegador de internet, Google Chrome en este caso. Otra cosa que podemos es tener varios apps abiertos sobre el mismo navegador. Así podemos organizar y visualizar el material con más facilidad. Por ejemplo, si hacemos clic en el botón derecho, en el ícono de navegación, nos permite crear una nueva instancia del app. Entonces, arrastrarla y posicionarla donde nosotros la deseamos. Entonces, podemos, por ejemplo, abrir diferentes carpetas. Copiar material de una a otra, lo cual es grandioso, pues estar organizando material de manera remota a través de un navegador y podemos tenerlo listo para la edición. Si queremos buscar, usemos entonces el app de búsqueda. Este nos permite crear filtros que focalizan al resultado, es decir, que lo limpian para entonces tener resultados mucho más precisos, limpios, base en texto o metadata. Podemos agregar filtros, podemos agregar filtros, por ejemplo, de tiempo, los cuales nos indican en qué fechas fueron creados, cuándo han sido modificados, de la manera que otros atributos específicos. Podemos crear atajos para búsquedas personalizadas, que sean privadas o públicas, y tener un histórico de todo lo que hemos buscado. Por ejemplo, yo quiero buscar unas tomas de esquiadores, escribo la palabra clave, me arrojan los resultados. Por ejemplo, también podemos usar, por caso, otra posibilidad que tenemos es la de usar búsquedas fonéticas, es decir, buscar una frase, buscar un texto, buscar una palabra, basado no en el texto en sí, sino en el sonido que produce el texto, en un idioma específico, lo que se llama indexación fonética. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está indexando nuestro almacenamiento compartido y nos arrojaría un resultado específico basado en una palabra que nosotros tengamos asociada, a una media. De manera tal de que esto es súper útil, por ejemplo, imagínense usted las horas de material, que nosotros podemos tener en un documental, en el caso de unas entrevistas, entonces nos permitiría hacer todo este tipo de búsquedas. Regresando nuevamente al ambiente específico de Adobe Premiere, abro mi Adobe Premiere, puedo hacer clic en el directorio del panel, crear una nueva carpeta para organizar material, crear una nueva producción de Adobe, Adobe Production, e inclusive también puedo crear un nuevo proyecto basado en una plantilla previa. Yo te he creado una serie de plantillas basadas en proyectos previos, voy a usar una de ellas para tener un punto de partida inicial. Selecciono la plantilla de promos, como ven ustedes, y dentro de ella, estoy viendo cada una de las BIMS, carpetas creadas, y me permite tener una organización súper detallada. Coloco el nombre de mi nuevo proyecto, y listo. Como ven, el proyecto ha sido creado, y está listo para ser usado. Otra gran funcionalidad que tenemos en Editorial Management es que podemos crear plantillas a partir de proyectos ya existentes. Seleccionamos con botón derecho un proyecto, y entonces tenemos la opción súper fácil y súper sencilla de crear una plantilla basada en un proyecto. Todo esto trabajando en un navegador, en Google Chrome, un navegador de Internet. Muy bien, ahora estamos dentro de Adobe Premiere Pro, que estoy controlando remotamente desde Yucatán, y como ven, dentro de Adobe Premiere Pro, tengo el panel de Editorial Management, y dentro de él, están disponibles las aplicaciones de navegación y búsqueda. Por ejemplo, busquemos algún material para traernos al Adobe Premiere. Repetimos la búsqueda de esquiadores, pero ahora en Premiere, y me entrega los resultados esperados. Si selecciono el clip con el botón derecho, tengo la opción de importarlo. ¿Ven ustedes? Súper rápido, súper eficiente, súper sencillo. Vale la pena recordar que mientras estamos haciendo esto nosotros, otros usuarios podrían seguir trabajando con este mismo material a través del navegador, a través de la Editorial Management, en el navegador. Entonces, múltiples personas pueden estar haciendo esto. Vamos ahora a cambiar de aplicación y vámonos a un Avid Media Composer para mostrar cómo Editorial Management se integra dentro del editor de Avid. Como ven ustedes, igual que en Premiere, va a ser otra vez de un panel. Vamos a hacer un docking de la interfase para comodidad de uso. También, al igual que en Premiere, tengo las mismas apps de navegación y búsqueda. Una vez que navego, simplemente lo agarro y lo arresto, lo llevo a mi BIM. Inclusive, también podría haber sido una secuencia la traigo a mi proyecto. Pero ahora bien, el gran beneficio de Editorial Management es realmente la funcionalidad que tiene para ser usada por productores, asistentes y personas que necesiten visualizar imágenes. Pues a través de un navegador podemos utilizar material desde cualquier lugar. como lo hemos visto. Como ven ustedes, mi espacio de trabajo, mis proyectos, mis fins, tal como en Adobe Premiere, pero con diferentes íconos. Entonces, esto me permite a mí diferenciar entre lo que es Avid y lo que es Premiere. Puedo seleccionar el material, darle play, ajustar niveles de audio. 15 horas de mi semana. Es decir, es un proceso muy rápido. Ver, metadata, modificarla y además agregarle márgenes y comentarios que después podrán ser visualizados en el editor Avid Media Composer. También podemos agrupar clips basados en el timecode de inicio y así crear un grupo multicámara. Y para el productor que quiere crear un primer corte o shot list, seleccionamos los clips, damos un botón derecho y creamos un shot list o secuencia simple. Las salvamos. Como ven ustedes, ya está en nuestro bin. Doble clic y se carga en el player. También pueden ver ustedes que tengo una línea de tiempo. En esta línea de tiempo podemos ajustar las entradas, podemos ajustar las salidas, cambiar el orden de las tomas y hacer un montón de cosas bien interesantes sobre ellas. Una vez que salvamos la secuencia, la abrimos en un Avid Media Composer y podemos entonces agarrarla y llevarla a un bin. El app de búsqueda te permite encontrar material basado en cualquier campo de metadata o markers que existen. También esta opción de búsqueda fonética que habíamos conversado de esto un poquitico anteriormente que nos permite buscar palabras específicas dentro del app. Pongámoslo a trabajar. Llegamos a la búsqueda fonética para la palabra Film y Director. Aquí están nuestros resultados y viendo en los detalles se dan cuenta las indicaciones y localización de las palabras exactas Director y Film así como su nivel de cierto. Doble clic oigamos los resultados. Film y vamos a decir en un director y un productor en la sala y cuando estén en film vale la pena mencionar que estamos haciendo esta demo con material en inglés pero también funciona en español y más de 30 diferentes idiomas. También podríamos ver la línea de tiempo de estos resultados que la búsqueda fonética tenemos en los clips Mark In Mark Out y lo llevo directamente a la secuencia que estoy editando. Salamos y lo podemos ver en el Avid Media Composer. Resumiendo Editorial Management mantiene a los equipos de trabajo en sincronía pues facilita el trabajo a través de un acceso simple seguro de cualquier parte a través de un navegador a todo el contenido de tu almacenamiento compartido de Avid Nexus sin importar si es un ambiente de trabajo Adobe o si es un ambiente de trabajo Avid es tu opción que es lo que quieres usar. Esto fue una presentación rápida de las nuevas funcionalidades de la versión Editorial Management 2020.10 Muchas gracias por toda su atención y cuídense mucho.